Un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Bueno, les cuento que yo vengo de vivir siete meses en Mendoza, donde quedé varada al inicio, antes de que se dictara la cuarentena y en esa vida conocí a Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes pegamos buena onda, empezamos a intercambiar canciones y bueno, fue uno de los frutos más lindos de esta pandemia nació un proyecto musical con él hicimos hace poco un concierto, se viene otro, el 23 de octubre en el portal Ticket Hoy y una de las canciones, mi favorita es esta que van a escuchar ahora y está en el puesto número 3, se llama Siempre en Mendoza Momento de anécdotas volviendo al tema deportes hace unos 10 años yo conocí el wakeboard y me enamoré del deporte y me apasioné apenas había arrancado, ya decidí entrar en una competencia y estaba en pleno delta, rodeada de todo este mundo hermoso de gente que vive el deporte de tablas y en la primer pasada vengo muy bien y de repente en un salto nuevo, que en ese momento estaba haciendo wake to wake, se llama, con un grab en la tabla me caigo, pego un latigazo en el agua y quedo inconsciente boca abajo yo al rato desperté, empecé a preguntar dónde estaba, qué había pasado, no registré absolutamente nada, me fui a hacer estudios y les pedí por favor a todos los de la competencia que no dijeran nada porque si no, no me iban a dejar volver al día siguiente llegó el segundo día y en la final me fue muy bien mientras estaba pasando el conductor por alto parlante diciendo ahí va Virginia Dacuña, ella vio la luz y está de vuelta y estaban mis viejos ahí que no entendían nada pero bueno, yo ya estaba en el agua, así que hice mi pasada y llegué al segundo puesto que me acuerdo compartí podio con Sofi Grimao, que es una de las mejores wakeboarders que tenemos en este país y no es la mejor junto a Roy Rendo, así que bueno, una anécdota hermosa y hablando del puesto número 2, vamos ahora a ver el video de uno de mis artistas favoritos de este país que se llama Woz y este tema es Cangulo La persona que conviva conmigo debe saber que yo no hablo a la mañana cuando me levanto, soy una persona muy silenciosa no es mal humor, es simplemente que no hablo soy súper inquieta, durante el día no paro, de hecho casi prácticamente vivo arriba del auto tengo una especie de casa rodante donde tengo guitarra, tabla de skate, guantes de boxeo, mate, yoga, comida, ropa de noche me apago y eso no hay con qué levantarlo porque me muero el sueño, tengo una especie de síndrome de cinicienta las películas hay que empezar a verlas temprano y bueno, soy así un embole, una abuela, lo lamento volviendo a temas más divertidos, quiero presentarles ahora el tema número 1 que se llama Tattoo, es una canción de mi último disco Nueva Religión que la comparto con el Flaco es un joven talento que hace rap y comparte conmigo esta canción que habla del poder misterioso y oscuro que tienen los tatuajes, esas marcas que tenemos en nuestra vida espero lo disfruten dirigido por el nuevo Claudio Di Vela ahí va Tattoo bueno chicos, se terminó el programa disfruté muchísimo esta media hora compartiendo junto a ustedes anécdotas y música podemos seguir conectados a través de mis redes, de mi Instagram y de mi Youtube así que seguimos hablando por ahí espero que estén muy bien, les mando un beso enorme chau 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 chau